Y gente, continuamos la aventura de Spider-Man 2, capítulo 2. A ver, en el capítulo pasado, que si no lo vieron tienen que verlo, para que se enteren por qué New York es un caos y está todo lleno de arena, nos quedamos aquí, tratando de recuperar esta ciudad. Ahora me llamó este y me dice que hay una gente atrapada en un carro que tenemos que ayudarlo. Vamos allá, chicos. Aquí estamos. Uy, pero hay bandidos aquí en New York donde quieran, ¿eh? No, los reviento. ¿Esquivamos? Uf, qué cool. Toma. ¿Puedo tirar esto? No. Toma. Toma esto. ¿Ya, no? Está vivo, está vivo. Quiere más. No. Coge tu puño eléctrico, o como se llame. No sé por qué le dicen a esa habilidad de Mais Morales veneno. A mí me parece acueléctrico, ¿no? Este es el carro que está trabado aquí, ¿no? Fuera. No me digas que hay una familia ahí adentro. ¿O sí? ¿Hola? No. Era un... Me mandaron a sacar un carro que no hay nadie aquí. Ah, sí, sí. Hay una gente ahí. Amigo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Es el de la radio. El pesado este, bro. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Que siempre es un hater de Spider-Man. No sé si saben quién es, ¿no? Jameson. Ok. Es el desierto de Sahara, New York. Ya, ya empezó a agitir. Ya empezó a agitir. Así mismo. Llegamos al hospital. Me escribe la novia, ¿no? O la enamorada. No sé todavía. El truco de seco... Es moda ella, ¿eh? Acaba de ir... Algo sobre... Irse de vacaciones. Yo me gustaría aprender a hablar... Así, con su seña. ¿Qué? Eso es increíble, Hayley. Y mientras... No estuviste... Me enteré... Que gané... La beca RAND. ¿Hablas en serio? Esa es una beca completa. Un gran día para todos. De verdad... Me perdí de mucho. Un besito, ¿o no? No quiero ver esto. Pero... Tampoco puedo dejar de ver. Mmm... Directora Evans. Sí. Miren quién decidió aparecer. Sí, sí, sí. Ay, Dios. El profesor que se pierde. Lo siento mucho. Es más de lo que parece. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Es absolutamente ridículo. Lo van a despedir, chicos. Lo despiden. No más excusas. Se queda sin el trabajo. Es proteger a los estudiantes. No abandonarlos. Está despedido. Lo sabía. Pobrecido, ¿verdad? Oye... Siendo Spider-Man... ...debe ser difícil... ...conservar un trabajo. Pero... ...seguro hallarás... ...la forma. ¿Qué pasa? Oye... ...que pasa. ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Bueno, ahora estamos con Peter, ¿eh? Qué lindo se ve este ni yo, ¿eh? Yo vi videos del otro Spider-Man y este me parece que se ve mucho mejor. Bueno, tiene sentido, pero... Miren cuántos detalles, ¿eh? Miren, de hecho, cuántos detalles. ¡Vámonos! Como te llaman por teléfono. Eso sí no me gusta tanto, ¿eh? Porque es que yo estoy concentrado en lo que tengo que hacer, en la pelea. Y me están hablando por teléfono. Y no sé si me están diciendo algo importante o qué, ¿eh? Crimen denunciado. Ok, los crímenes son los que vimos que me dan, que me daban. Bueno, estas cositas que es como una hervecita que tengo 20. Creo que eso es lo que me dan los crímenes, que no sé cómo se llama. Pero es importante porque con eso nos podemos mejorar estas cositas. De hecho, tengo tres puntos de habilidad para mejorarme. Y esta se me desbloqueó. Supongo que se va desbloqueando según tu nivel. No, parece que tienes que ir por un orden específico, no lo sé. Esta está buenísima. Vamos a desbloquear esta. Ok. Y ahora me deja desbloquear dos más. Bueno, esta vale dos puntos y esta vale un punto. Voy a guardar para coger esta. Que vale dos puntos. Me falta un punto más porque los electrocuta. Me gusta más esta. Creo que está mejor. Ah, se llaman piezas tecnológicas. Lo que me hace falta. Ok. Vamos a hacer este crimen. Yo estos crímenes creo que los voy a hacer fuera de cámara. Ahora vamos a hacer uno. Pero creo que la mayoría, como es secundario, los voy a hacer fuera de cámara. Y hago la historia principal aquí en los videos. O podemos hacer un directo para hacer los crímenes. Estaría bueno. A ver qué está pasando aquí. Miren quién está en el vecindario. Yo iba a decir lo mismo. Bro. Espero no les moleste. Que interrumpa. Fuera. Ilegalidades aquí en New York no quiero. Oh. Pero si está Mile ahí. Sí, aquí vine. Chócala. Parece una buena excusa para construir ese Spider-Móvil. Ya. Fue facilito esto. Muy rápido, ¿no? Pues vamos a la principal. Bien. Dice Peter que se tiene que cambiar el traje que está muy sucio. Así que tenemos misión nueva. ¿Es aquí? Ostras, gente. Tiene una mochila en cualquier azotea. Traje nuevo. Oh. Ventana de trajes. Recibiste una ficha de la ciudad. Puedes comprar nuevos trajes usando fichas de la ciudad. O sea, piezas de tecnología y otros recursos. Ok. Y es bueno hacer misiones secundarias. Porque a mí cambiar de traje y eso me encanta, ¿eh? También puedes crear nuevos estilos para tus trajes. Crea los estilos para el traje avanzado 2.0. Mantén presionado para crear. ¿Cómo? Ah. Porque un traje tiene como variedades de otros trajes. Pero qué raro. Spider-Man amarillo, ¿no? El azul es rarísimo. Y el amarillo es muy raro. Yo creo que... Yo creo que me quedo con el normal, chicos. Yo soy muy... Esos colores los veo muy raros para Spider-Man, ¿eh? Ah, mira, para Mike puedo cambiar también, a ver. ¡Wow! Los de Mike, qué locos están. Ese está bonito, ¿eh? Creo que me voy por este. Yo creo que me voy a poner este. Este me gusta. Es blanco y negro este. Mira, este con capucha para Peter está muy bien, ¿eh? Me lo puedo crear también, ¿no? Estoy gastando... No sé si me hace falta. Estoy gastando piezas tecnológicas y lo que sea. Pero es que esto a mí me encanta, ¿eh? Esto sí me gusta un poquito, ¿eh? Con la capucha. Tipo Assassin's Creed. Vamos a vernos, mi amor. Vámonos. Voy a ver a la novia, chicos. Momento de ver a la novia. ¿Y esto qué es? Sí, decirle a tu novia que te despidieron. Con esto te mueves rapidísimo. Buenísimo. Qué linda esta parte verde de vegetación, ¿eh? Mira las sombras como están. Se ve súper bien esta parte, ¿eh? Mary Jane anda en una moto. El tránsito era terrible. Sandman hizo un desastre. Parece que le agarras la mano a esa cosa. Sí que es conveniente en la ciudad. Ah, sí. Es Mary Jane, María Juana. No estoy segura de ser una ciclista. Me convenciste. Hola, mi amor. ¿Qué pasó? Me despidieron. El pobre. Estabas tan emocionado por este trabajo. Bueno, menos mal que la novia es comprensible, ¿no? ¿Te despidieron a ti también? ¿Te despidieron a ti también? Estará despedido. Bueno, entonces estás a salvo porque eres la mejor reportera que tienen. No, es que si los dos se quedan sin trabajo, ¿quién va a pagar la renta de la casa? Libros de Simcaria sin vender. Me estoy quedando sin lugar en casa. Pero te dieron muy buenas críticas. Y vendí catorce copias. Nadie quería leer sobre Simcaria. El bugle es el mayor medio de la ciudad. Ahí puedo marcar la diferencia. Pero si me despiden, no sé qué voy a hacer. ¿Acaso necesitas al bugle para hacer lo que quieres hacer? Quise marcar la diferencia desde afuera y... Catorce copias. Tengo que cambiar las cosas desde adentro. No tuve tiempo de limpiar. Spiderman humilde, chicos. ¿Allá atrás? Sí. Qué bonito se ve, ¿eh? Se ve brutal la iluminación, ¿eh? Yo me quedo loco con estos gráficos, ¿eh? Debe 4700... Está Spiderman... Lo veo robando un banco ya. 4764... Está jodidísimo. Está jodidísimo, hijo. Es la verdad. ¿Y esto qué es? Era Spiderman. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. A ver, ¿qué más hay por aquí? Cómete un platonito de estos. Dale, que tienes hambre. No has comido nada. No, si están podridos. Un desastre, ¿eh? No lo sé. Honestamente, me gustaría tomarme unas vacaciones, pero... No puedo permitírmelo. Pues, ¿qué opinas sobre vender la casa? No puedo. O sea, podría, pero... No puedo. Si necesitas tiempo, yo puedo pagar la hipoteca. No, no. No puedo permitirte hacer eso. Además, dijiste que puede que Jonah despida a gente. No dejaré que me despida. Sé cuánto significa esta casa para ti. Ya lo resolveremos. Tengo que hacer más cosas aquí. Bueno, Mary Jane se está haciendo cargo de Peter, ¿eh? Porque Peter... Ni un peso. Comida china. ¡Buen punto! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué viste ahí? ¿Son todas cosas de May? Sí. Necesito donarlo. Pero aún no. ¿Qué miras? Algunas fotos tuyas muy tiernas. A ver. Hace mucho que no veo estas. Míralo. Creo que eso estaba en mi cuarto. ¿Por qué toma una foto de eso? ¿Equilibrio? ¿Qué significa eso? Con un hueco en la pared que le pintó unos ojos, ¿no? Voy a echar un vistazo. ¿Habrá algo escondido ahí? ¿Un secreto? Dime si encuentras algo. Voy a seguir viendo estas fotos que nunca me habías enseñado. ¿A ver? ¿Será esta tu habitación, Peter? No, no tiene pinta de ser tu habitación. Esta tiene pinta de ser tu habitación torregada. ¿Dónde estaba ese hueco? ¿Detrás de la puerta, será? No. El hueco está detrás del cuadro este. Lo tienes tapado. No ha reparado eso. Spider-Man. ¿Es una amenaza o un problema? Las líneas están abiertas. Flashback. ¿Es una amenaza? ¿Qué una grande, sin duda? Déjame decirte algo. Es un supuesto superhéroe. Ni es super, ni es héroe. ¿Así que qué es? ¿Es un fraude? ¿Sólo está buscando atención? No tiene sentido. ¿Qué fue eso? Mira la tía preocupada. ¿Qué fue qué? Peter. No digas mentira, Peter. ¿Cómo va a ser una rata? Oye, ¿qué pasó? No es nada. Es solo que... Tarea sin hacer, ¿eh? Tiene una tarea sin hacer. Cuando tenía tu edad, presidía el club de debate. Era capitana del equipo de fútbol y segundo violín en una orquesta. Cada año quería una nueva estrellita. Pero cuando intenté ser la mejor estudiante de mi clase, me derrumbe. Pasé de ser buena en algo a no ser buena en nada. Así que... di un paso atrás. El equilibrio es un proceso. No el objetivo. Tomen nota, chicos, de lo que nos dice la tía. Hay un trabajo en eso. De la tía May. Vamos. Vamos. ¿Están dibujando un Pokémon? Todo en la vida es un equilibrio, Peter. Si no te fundes. Debería ir a ver a MJ. Mira, tiene el baño rosado. A MJ le gustan las cositas rosas, ¿eh? La gente pone velas en los baños, ¿cierto? Recibió una pista. La balsa llevará internos a Ravencroft mañana para evaluarlos. ¿Dijeron a quiénes? No. Lo averiguaré. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué susto. Ese es Harry, ¿no? Pero Harry, ¿qué le habrá pasado? Es que no me acuerdo. Y el primer juego no lo jugué. No sé qué habrá pasado en el juego. Me estaban atendiendo en aislamiento aquí en la ciudad y no quise que se preocuparan por mí. ¿Es lo mismo que tuvo tu mamá? Era. En pasado. Y creemos que está en remisión. Harry es... No lo puedo creer, ¿te ves? Genial. Me siento genial. Pero al principio del juego vimos como el padre le hizo algo raro, bro. Así que cuidado con Harry, ¿eh? Puede tener algo que él no sabe. A lo mejor no se acuerda, no sé. Se parecía a las cosas de Venom, ¿eh? No, 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 no. ¿Puedes entrar? De hecho, esperaba que tuvieras tiempo de dar un paseo conmigo. ¡Claro! No puedo creer que el auto de la austeridad siga funcionando. Pensé en... Dar una vuelta como en los viejos tiempos. En bici. ¿Es mi vieja bicicleta? Nah, la encontré en internet. Pero es bastante parecida, ¿no? ¡Vaya! ¡Sí! Hasta tiene las mismas calcomanías y todo. Seguro que no es mi bici. ¿Listo? ¡Qué cool! ¿Sí? ¿A dónde vamos? Ya verás. ¡Vamos! Trata de ir a ritmo. ¡Vamos, Harry! ¿Seguro que puedes? Ah, sí. Me siento bien. Estaba usando el bastón por seguridad, pero ni siquiera lo necesito. Creo que tienes más energía que yo. ¿Y? Cuéntame todo. ¿Qué has estado haciendo? Mira cómo se para en biel y todo. Yo no era profesor sustituto hasta que me corrieron. También he estado asesorando a un chico de bachillerato. Es... Especial. ¡Qué suertudo! Nunca habría probado cálculo avanzado sin tu ayuda. Oye, leí sobre tu antiguo jefe, el doctor Octavius. Debió ser una locura. Está súper bien todo esto. Mira esta calle, qué bonita, ¿eh? Me hubiera gustado que estuvieras cerca. Harry, ¿por qué no me dijiste que estabas enfermo? Te habría acompañado, sin dudarlo. No te habría gustado verlo. El tratamiento fue horrible. Estuve flotando en un tanque con un agente curativo. Me dio pesadillas horribles. ¿Un tanque? Vaya. Es lo que le dice el padre, ¿no? ¡Qué intenso! ¡No cierras aquí! Lo siento mucho, Harry. Espera. ¿Estamos en la escuela Midtown High? ¿Ahí vamos? No puedo confirmarlo. Pero Harry, qué cómico. Se ve parado arriba de la bicicleta, bro. Este lugar luce idéntico a como lucía hace 10 años. Gracias. Vamos. Tú vas a ver que él está con la coger y los dolores. Y ese chamaco a lo mejor tiene un poder. Los botes me acorralaron y rompieron mi laptop. Perdimos la presentación. Para la competencia de jóvenes emprendedores, trabajamos meses en esa cosa. Y la reunión estatal era el día siguiente. ¿Un respaldo en una USB? Pero estaba en tu casilla. Llamamos a la escuela. Les rogamos que nos dejaran entrar. Pero dijeron que no. Que ya habían cerrado. Estábamos desesperados. Dimos vueltas a la escuela. Probando todas las puertas. Hasta que llegamos a esta. Espera, ¿qué? Recuerdo que tuvimos que forzarla. ¿Qué fácil abrieron eso? Lo hacemos. En Pitten se preocupa, ¿eh? No le gustan las cosas ilegales. No hay moros en la costa. Vamos. Oh, vamos a jugar el pasado. ¿Seguro que la USB está en tu casillero? Muy seguro. ¿Qué? Dijiste que estaba seguro. No estaba. Digo, lo estoy. ¿Por qué me preguntas? No sé. Estoy nervioso. ¿Abrimos la puerta? Pitten con el pelo. Sí se parece un poquito a Tom Holland, ¿no? O es cosa mía. Muestra lo que el debutante del mes puede hacer. Y estarás en este equipo para siempre. Intentemos huir. Espera. No, espera. Este tipo es genuino, gente. Lo vamos a ver por aquí. Van a distraer. Ok. El tipo fue para allá. Sí, sí, sí. Cayó en la trampa. Mira la escuela toda decorada, ¿verdad? Ojo. Cuidado. Están tratando de ponerlo atrás. Pobre señor. Debe estar asustadísimo. Hay alguien aquí jugando un poco, ¿eh? Se le están acabando las telarañas también. Recarga los lanzatelarañas en el laboratorio. Bajamos. De la biblioteca al laboratorio de fotografía, del laboratorio al gimnasio y del gimnasio al casillero. Fácil. Camino despejado. Es hora de moverse. Ok. El tipo se fue para allá. Vamos por aquí. ¿Qué fue eso? ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ah! Justo a tiempo. El tipo tiene que... Que lo vamos a ver loco, ¿eh? Va a renunciar al trabajo. Está hablando que hay fantasmas y todo. ¿Y ahora aquí para dónde voy? ¿O por aquí? Bien. Este es el de fotografía. Líquido de telarañas. ¡Café! Yo quiero café. Esto es otra foto. Aquí, ¿no? Ahí lo tienes. Se va. Bien. Así se prepara. Miren cómo se prepara la telaraña. Es con líquido. Hola, amiguito. Ya. Ok. ¿Nos vamos por donde venimos? ¿O por la puerta? En verdad debería descubrir cómo aumentar la capacidad de estas cosas para que no se agote. Por aquí nos vamos. Ahora debo ver a Harry en el gimnasio. Nos vamos por aquí. El gimnasio está del otro lado de ese ventilador. Debo pasar. Agarramos el ventilador y pasamos. Somos Spiderman. ¿Qué no podemos hacer? Bien. Abrimos aquí. Seguimos. Distracción. Los globos, ¿no? Ok. Bien. Que está cool, ¿eh? Está bueno. Vamos para el techo. Puedes quedarte donde estás, chico. Deja de correr. Bien. Apuesto a que Harry ya esté en el gimnasio. Debo apurarme. ¿Por aquí? ¿O no? Sí. Mira, por ahí hay otra entrada más. Y esto tiene pinta de pelota, cosas de gimnasio, ¿no? Hijo, mete la cabeza. Ah, es que ya vi una puerta de cristal. Sí, sí, ojo. ¿Cómo con esto? Pobrecito, el tipo está limpiando y le viramos todo esto, ¿eh? No soy fantasma, sino araña. Yo dije, le caigo arriba. Pero no, no salió bien. Oh, oh. Ah, no, es Harry. Ahora estamos en el presente de nuevo. El lugar se ve igual. Salvo que ahora nos persiga un guardia. Así que, tenemos un minuto para unas clavadas. ¿En serio quieres hacerlo? Más bien, ¿tú quieres? Oh, demuéstralo presumido. Ojo. Algo oxidado. Todo bien. Todo tuyo. ¿La tiro yo? Oh, sí, sí. Espérate que la dirijo. Mira esta, Pipo. Genial. Me da mucho gusto que ya te sientas mejor. En serio. Gracias. Oye, no pude ver qué hiciste con la casa de May. Aún nada. Estuve ocupado y... No sé. Harry no mete una, ¿eh? No, 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 no. Bueno, la fallé porque me da pena con él, ¿eh? La está fallando toda. Eso hace un amigo bueno, ¿eh? Mira, ahora sí la coló. Ahora sí me voy a meterla. Toma. ¿Cuál es el puntaje? No tengo idea. Ni yo. Gracias por traerme. Lo necesitaba. Igual yo. Pero aún no terminamos. Conozco esa mirada. ¿Qué estás tramando? ¿Crees poder encontrar a tu viejo casillero? ¿Dónde crees que esté el guardia de seguridad? Probablemente siguen en el ala este. De nuevo ha pasado. Seguimos a ver en tu casillero y salgamos de aquí. Ok, esto sigue, ¿eh? Debemos hacer que Flash pague por romper tu laptop. Olvídalo ya. No podemos dejar que se salga con la suya. Es capitán del equipo de fútbol. Y yo soy capitán. Nuestra mejor venganza será ganar mañana. ¿Vamos? Al fin. Rápido. ¿Dónde? Aquí, aquí. Este hombre está en todas partes. Hay que regresarlo al elevador, ¿ok? Le va a haber un infarto al hombre, ¿eh? Se va. Buenísimo. Es para acá, ¿no? Es aquí, es aquí. Rápido. Tómalo USB y vámonos. Vámonos. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Vamos. Tómalo. ¿Qué le hizo? Un regalo, algo. Ay, rayos. ¡Quietos! Gran detalle. ¿Y él es parte del plan? No. ¡Corre! ¡Oye! ¡Vamos a ser arrestados! No, si no nos alcanza. A corren. Este tipo de nostalgia no me gusta. ¿Aún tienes esa memoria USB? Solo hay que pasar por esas puertas. Ya casi. ¡Ábrame esa policía! Llegó la policía. ¡Están en problemas! Demóralos un rato. Tengo una idea. ¿Y qué hago? Que no te atrapen. Menos más que se va porque él no sabe que yo soy Spider-Man. Y se le cae la USB. Esta policía sí viene rápido, ¿eh? ¿Y ahora cómo recuperamos la USB? Hay que liberar la USB. Hay que dejar solo al guardia. Ok. ¿Hay que distraer? Supongo, ¿no? Ok. Entonces, este policía está entretenido ahora, ¿no? No sé si será por tiempo o qué. Ok. Ahora solo tengo que distraer a este último. Ok. Queda este nada más. Uno solo, ¿no? Oh, mira. Aquí hay un globo más. Ah, no. No es el globo. Es la música. Ok. Ya este está solo, ¿no? ¿O aquí? Estos chicos, haciendo bromas. Bien. Con eso puedo ponerme justo encima. Qué broma. Misión imposible. Estar esperando. Seguramente hizo las palomitas y el té que me gusta. Pero no. ¿Qué por eso? Le tocamos la nackle y se dio cuenta. Vamos a suponer que saldré de aquí. ¿Qué? Se es Harry. Maldición. ¡A la oficina! Buenísimo. Más policía. Un no me diga que vino un helicóptero a coger dos adolescentes en una escuela. Ah, es el papá. Norman. Este tipo es malísimo, ¿eh? Papá, te dije que te llamaría cuando llegara a casa. Es tu madre. ¿Qué pasó? Peter, nos disculparías un segundo. ¿Se murió la mamá o algo, supongo? Una noticia muy mala. ¿Eso habrá pasado en el primer juego? Supongo que sí, ¿no? Aún creo que habríamos ganado las estatales al presentarnos. Ha pasado mucho en estos diez años. El estar aquí sentado es un milagro. Tengo una segunda oportunidad. Y la aprovecharé al máximo. Pero tienes que estar conmigo, Pete. Vaya, esa... Tengo mucho que procesar. ¿Por qué no vienes al laboratorio mañana? A darle un vistazo. ¿Tienes un laboratorio? Te mostraré mis ideas. ¿Y podemos discutirlo un poco más? ¿No gaios? ¿Y esto qué es ahora? Es una película de estos chicos, eh. Está buenísimo. Ah, este es el malo que parece un vikingo, ¿eh, no? Sí. Entonces él no era el indicado. Copiado. Esperamos órdenes, señor. Prepárense para el traslado mañana. Y no fallen de nuevo. Se va a poner bueno, a ver si. Este es Miles ahora. Mi nombre es Miles Morales. Y hasta yo ya me acuerdo. Miren qué vagancia, chicos. Esto es lo que es ya al 100% la vagancia. Acostado en la cama, con el refresco así tirado con la telaraña para no tener ni que levantarse. Vamos, misión. Con el traje que le pusimos. ¿Les gusta este traje o le pongo el otro? Le pongo el negro. Para un ratito se lo podemos ir cambiando de vez en cuando. Claro, para que no se preocupe. Espera un momento. ¿Viste que últimamente hubo muchas noches que trabajaste hasta tarde y entonces yo también? Ok. Pues no estaba trabajando. No. No me mires así. No estoy en problemas. Están nerviosas. Tuve algunas citas. ¿Algunas? Ah, con alguien. Hijo, algunas. Ah, varias citas con la misma persona. Ok. Ma, ¿qué me quieres preguntar? Quisiera que viniera a casa. A comer pastelón. Seguro que puedo atender asuntos arácnidos y darte algo de privacidad. No, quisiera que te conociera. Que tú lo conocieras a él. Pero si te incomoda, lo entiendo completamente. Ma, me convenciste con el pastelón. Qué niño más comprensible y más bueno, caballero. Bueno, vamos a hacer cosas de superhéroes. El traje este me gusta, ¿eh? Es raro ver un Spiderman así, pero está cool. ¿Cómo? Usa las alas de telaraña dentro de los túneles de viento para moverte. Lo que hicimos ahorita sin que no hubieran dicho nada. Esto está brutal para moverse. Lo cogemos. Fíjense. No, no lo cojo. Todavía nos están enseñando cosas de juego, ¿eh? Ok, misión, chicos. Los dos trajes nuevos. Parece que es justo a tiempo. Oh, esto es lo del traslado que había dicho el tipo malo. ¿Será o no? O esto es otra cosa. A ver. ¿Y este quién es ahora? El Scorpion ese que hablaron, ¿no? No pares, Gargan. Gargan. ¿Tenemos pelea con un boss? No sé quién es. Supongo que sea de otro juego también. Miles, ¿sabes que le tiene como mucho odio, no? ¿Le pasa? ¿Le pasa? Algo le hizo, ¿eh? Esto es una señal de algún ataque o algo. Esto es una señal, yo creo, ¿o no? Ese humo rojo, ¿qué cosa es? Rojo, amarillo, pero si son... Verde. Ahí está. Era una señal por un ataque, lo sabía. Es lo que había dicho el malo. Hoy en el traslado no podemos fallar esta vez. Esa gente viene a tratar de llevarse a lo mejor al Lee, al chinito. Uf, ¿cómo se va a poner esto? Aquí todo el mundo sabe dar montales. ¡Dale! ¡Dale! Spider-Man Creed. Los ataques pesados... Oh, espérate, que esto es algo nuevo ahora. No se pueden esquivar, que son los rojos, ¿no? O son los amarillos también, deben ser los rojos. Bloquea los ataques pesados cuando la advertencia cambia a amarillo o a rojo. Ah, que no se pueden esquivar, hay que bloquear. ¿Qué es con el L1? Ahí está. Esas espadas son pilosas. Debes ser nuevo en la ciudad. Hola, soy Spider-Man. Por si no lo sabías, estos tipos son problemáticos. Sin duda deben seguir en prisión. Fuera de nuestro camino. Esto no se incumbe. Creo que podemos saltarnos el festejo de bienvenida. Ok, se puso bueno esto. ¿Qué tunda de golpe, chicos? Espectacular. El combate es muy divertido en este juego, de verdad. Me dieron una. ¿Qué demonios quieren con estos tipos? Parece que su club ya tiene muchos miembros. No tengo vida. Y será glorioso. Curarse. No me gusta cómo suena eso. Coge esto. Los botes del barco. Está muy buena esa habilidad, ¿eh? Siguen luchando. ¿Vamos? ¿Este? ¿Es el último esto o qué? Sí. Sí. ¿Y esto qué es? ¡Esta es águila! Espectacular, ¿eh? ¿Se explota? ¡Madre de Dios! Esta gente viene con ropa como antiguo, así, pero... Definitivamente no está buscando escorpos. No podemos dejarlos entrar al barco. Uf. Coge. Dios. Tienen ropa como de vikingo de una dea, pero tienen una tecnología que para que no esté el otro. No, no, es que me están tirando mucho, no puedo. Sí, tienen mucha tecnología. ¿Dónde están los demás? Míralos ahí. Están libres de nuevo. Concéntrate, Spider-Man. Espectacular. Toma. ¿Tú? Esquivamos. ¿Le tiramos a este? Dios, qué espectacular esa animación. ¡Oh! ¿Los mandamos a volar? ¿Le doy en el aire? Finisher. Espero que hables del otro Spider-Man, porque soy un centímetro más alto que él. Mínimo. ¿Este me está molestando? Déjame ayudar con eso. Oh, qué lindo. ¿Por qué no sabíamos que el aval se estaba trasladando a Lee? No importa qué. Concentrémonos en derrotar a estos tipos. Sean quienes sean. ¡Ten cuidado! ¿Quieres que no... Déjamelo. Vamos con esta. ¡Dios! Espectacular, ¿eh? Esquiva. Esquivamos. Bien. En el momento justo, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué combate más divertido, gente! ¿Y el humo verde qué significa? Mucho humo verde. Dios, misiles. ¡No! Nos van a enganchar el barco. Esto es dentro, ¿no? Tenemos que liberar el barco. Ah, no. Sí, vas a quitarlo. Lo van a virar. Pues no, no. Lo están trayendo. Pero, bro, si son carros. Se rompió el casco. ¡Auxilio, auxilio! Las personas se van a ahogar. Seguiré intentando sacar estas cosas. El rey Arturo lo hacía parecer tan fácil. No puedes quitar eso, hijo. Es una bola de hierro. Yo me encargo. Hay más gente dentro. Yo me ocupo de ellos. ¡Ah! 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 Tú vas a ver que Miles se va a ver de cara con Lee. Creo que se llama Lee. Y va a querer matarlo. Y el Spider-Man no es así. ¿Estás bien? Intento salir. Busco civiles en el camino. Es grave. Ok, ¿es por aquí? ¿Qué ocurrió allí? ¿Esos guardias están a salvo? Hola. Ay, señor. Me apresuraré. ¿Por aquí? ¡Wow! Está empeorando. Qué bien está esto, bro. Escorpión está suelto, ¿qué hay? Abrimos aquí. Te sacaré. ¡Vámonos! ¡Tranquilo! Encontraré otra forma. Acceso eléctrico. Eso suena prometedor. Ok, quitamos esta tapa. Espero que Pida haya localizado a Scorpion. Estos tipos no saben a quién están dejando escapar. ¡Sigo aquí! ¡Lo prometo! Sigo aquí, pero no sé qué tengo que hacer, ¿eh? Por favor. Yo creo que nos estamos alejando, ¿no? ¡Genial! ¡Genial! Ah, ok. Y con esto se abre la puerta. El agua sube. No puedo volver por donde entré. La corriente eléctrica es poderosa. Incluso puedo sentirla. No puede llegar a ese guardia. Esta cantidad de electricidad lo freirá vivo. Ok. Estamos aquí. Necesito que te alejes del agua. ¿Está bien? Ok. Ahora sí, ¿no? Va a ser Lee, ¿eh? Fue. ¡Eres Scorpion! ¡Eres Scorpion! Eso es veneno, ¿no? Este tipo es malísimo. Y nada más lo rozó. Y mira ya cómo estamos viendo. Estamos mareados. No puede ser. Está viendo al padre. ¡No! Eso es producto del veneno, creo, ¿eh? Sí, bueno. Tiene que ser producto del veneno. No es real, lo sabes. Di tú ahora que es real y que no. Pero Scorpion está con los malos, eso supongo, ¿no? O va por su cuenta. ¡Eso es un superhéroe! ¡Uf! Se está viendo... Está drogadísimo, ¿eh? Por aquí Peter, ayúdalo Porque el tipo no Está viendo muchas visiones Qué escena esta, eh La gente que escribe en estos juegos Y estas películas Tienen que tener una imaginación Este es el otro Ahí está, lo sabía Que esto iba a pasar Lee Porque este también tiene poderes Sácalo Tú no eres como él Tú no eres como él Sácalo ¿Qué pasó? Lo iba a sacar, eh Lo iba a sacar No, no Lee Lee No puedes escapar Sí puedo escapar Habilidad nueva, chicos Bueno, menos mal Que ni sabe qué es Oh, este es el que no se puede esquivar ¿Verdad que sí? ¿Crees que puedes encargarte de Lee? Puedo volver ahora mismo No, yo me encargo Continúa ¿En serio? No puedo dejar que se acerque a mi familia de nuevo No después de lo que le hizo a mi papá Tengo que protegerlos Me necesitan, amigo Nada le pasará a su familia Nada Tú puedes Volveré pronto Yo me encargo Boom Ok Acabamos con todo el mundo ¿Se llevan a Lee? Yo creo que Scorpion entonces va por su cuenta Y esta gente vinieron a rescatar a Lee Se viene Boss Va a salir Lee Y vamos a tener que combatir con él Qué espectacular esto, gente Es una película Lo que más culpo es que tú eres el que está jugándola Coge esta Buf ¡Que soy Mike Morales! Ah, si ya no cae a nadie Ah, si ya Este es el que hay que hacerle empate, ¿no? Se lo hice Ahí está Coge esta Dale, pa'l agua No sé quiénes son, pero Se metieron con la ciudad equivocada No te puedes escapar ¿Y creen que soy ingenuo? Buf Me dio duro ahí ¡Te tengo! ¿Cubrarse? Esta es la peligrosa, ¿eh? ¿Esa cosa no importa, ¿o qué? Uff Mediaron durísima ¡Cubrarse! ¿Vamos? Vaya combate Quiero un boss Uno o dos Bueno, este no Este es para el final del juego, ¿no? Pecho pelo, ahora no La que ha armado Spider-Man Spider-Man eres tú Pero ¿qué hace? Esa gente se tiene que morir ¿Por qué qué hacen mirando eso? Vete Si la cosa está mala ¿Qué tú haces mirando? ¡Yo entiende! ¡Lo tengo! Agárrense de algo Agárrense Que lo saco de aquí Mira esto Esto es película Pura película Está con lío aferraísimo Que no se vaya Espectacular Esto como se ve ahora Esa hílice Corran Ya llegué Yo me encargo Dejenme Para que pueda detener Esa hílice Es que irá de arriba No puedo detener No puedo detener Esa hílice Si me están golpeando Lo tenemos ¿Cuántas veces Se los tengo que decir? ¡Li no se irá! ¿Mátala? Bueno, no quédala Perfecto, eh Yo creo que ni me tocaron Salió Li Salió Li, chicos Yo creo que es un boss ¿Qué hace? ¿Por qué hay gente ahí? Va a tener que tomar La decisión De combatir O salvar a la gente Ok, llegó a Peter Va a salvar a las personas Se conocen No sé Debe ser del otro Se lo lleva No me pareció Tan malo Li Ahora, eh Madre de Dios ¿Qué es esto, bro? Spider-Man Necesito tu ayuda Déjalo, bro Déjalo Ya después lo vemos Después lo recuperamos De una De una Vaya escena, eh Brutal, gente Corre, corre Corre, corre Corre, corre Al menos ya llegaron Los rescatistas La policía sigue buscando Pero no hay rastro De ellos ¿Hubo suerte Río Arriba? Solamente escombros ¿Quiénes eran esos tipos? Quienes hayan sido Tienen una tecnología Impresionante Y ahora tienen todo eso Y a Scorpion y a Li Ah, Scorpion se fue con ellos también No importa qué tramen Los encontraremos Los detendremos Ah, sí Cuando vi a Li en esa nave Mis poderes Ellos ¿Crees que su energía se confundió con la tuya? No lo sé, amigo Uf Se siente Volátil Bueno No importa cómo llegó Azul eléctrico Salvó el día Oye Un poder nuevo Amai Morales Lo prometo No me dejes colgado Intento ponerme mal No lo permitiré Por favor Eres demasiado bueno Spider-Man Kree Resiste, Miles Está claro que Li Es alguien importante Para Amai Morales No sé si será El que habrá matado El papá No sé Ya lo iremos descubriendo Cosa que muchos de ustedes Sabrán si jugaron El juego de Amai Morales Y bueno, gente Vamos a dejar este capítulo Por aquí A mí me está gustando muchísimo No sé a ustedes Nos vemos En la próxima Chao Chao ¡Gracias!